En las novedades policíacas del municipio de Salamanca, este martes 5 de diciembre se registró un fuerte incendio que alertó a la ciudadanía. Un accidente vehicular en la carretera de Cuota dejó como saldo a una persona fallecida y elevadas pérdidas materiales. Y finalmente, un ataque a balazos dejó a un hombre muerto y a una mujer lesionada. Primeramente, un fuerte incendio se registró minutos antes de las 3 de la tarde de este martes. Afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas. En la calle Francisco y Madero de la Colonia San Juan de la Presa se registró el incendio de varios tambos con residuos de parafina. Debido a las altas llamas, fueron necesarias al menos tres pipas de agua para apagarlo. Fue entre personal de protección civil, bomberos y medio ambiente que luego de aproximadamente media hora de trabajos lograron sofocar el incendio, que se pudo ver desde varios puntos de la ciudad. Más tarde, ese mismo martes, el conductor de un tráiler terminó calcinado luego de chocar su unidad. Aproximadamente a las 7.30 de la noche, se registró un choque en la carretera de Cuotas-Alamanca-Irapuato, a la altura del kilómetro 85. Un tráiler de la empresa Lala chocó de frente contra otro tráiler que transportaba cajas de jitomates para terminar volcándose en la cuneta y posteriormente explotar. Desafortunadamente, el conductor no salió de la unidad, por lo que murió calcinado. El tráiler que transportaba jitomate terminó destrozado y cayendo parte de la carga a un automóvil que circulaba en dicha carretera. Al lugar llegó personal de protección civil, bomberos y Cruz Roja, quienes sofocaron las llamas del incendio, donde se localizó en el interior el cuerpo del conductor de la unidad ya calcinado. Finalmente, aproximadamente a las 10 de la noche de este martes, se registró un ataque con arma de fuego, en la calle San Antonio, casi esquina con ingenieros de la zona centro, en donde un hombre perdió la vida y una mujer resultó lesionada. La mujer, quien fue trasladada en un vehículo particular a recibir atención médica, fue quien informó que en la casa marcada con el número 1002 de la calle San Antonio, se encontraba otra persona lesionada con arma de fuego. Hasta el sitio llegó personal de la policía estatal, quienes afuera del domicilio localizaron casquillos, por lo que acordonaron el lugar. Posteriormente arribó el dueño de la casa, quien les abrió y al entrar los elementos de policía, localizaron el cuerpo del hombre, el cual presentaba varios impactos de bala. Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado se hicieron cargo del caso y así ordenando levantamiento y traslado del cuerpo al CEMEFO para la autopsia correspondiente. Con información e imágenes de Lupita Hernández del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.